¿Qué pasaría si el hombre de acero, en vez de aterrizar en Kansas... ¡Bajando a la fondo del gato, una noya, una noya! ¡Mirons! Una nave espacial se ha estrellado en mi huerto. Martina, ven a ver esto. Ha salido un niño de la nave. Aterrizarse en L'Empordà. ¿Estás seguro de que quieres mostrarte el mundo, pilmeu? Claro que sí, para. Cataluña me necesita. No puedo quedarme mirando mientras España maltrate a nuestros compatriotas. Está bien, fillet. Para mí siempre serás el Carlescan. Pero el mundo te conocerá como... Superman. Una emocionante historia alternativa. Luisa, quiero que lo descubras todo sobre ese tal Superman. ¿Cuánto mide? ¿Qué edad tiene? ¿Si es indepe? ¿Si saca su fuerza de comer colsats? Todo. Más catalán que nunca. Este no hay nos ayudará a fundar una Cataluña fuerte y lliura, ¿eh? Separaré el litoral catalán con mis propias manos si es necesario. Visca Cataluña. Superman, hijo blaugrán. Próximamente. Comik Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a otro vuelo. Hoy va a señales Airlines. El vuelo 616 va a señales Airlines. ¿Qué mezcla es esta, comandante Manuel? Yo es que, mira, iba enfilado a Universo de Montey y me han hecho destello con luces de la comisaría de Gotan. Y digo, vamos a aterrizar allí a ver qué nos contamos. Y no me he encontrado a este equipazo que está aquí. Y Manuel, ¿qué pasa, tío? Hombre, ¿qué tal? Bienvenidos a Batseñales en este crossover raro. Me alegra que hayáis decidido hacer escala en nuestro programa, que ya iba siendo hora, ¿no? Mucho jiji, jaja, pero ahora hay que hacerlo de verdad. Hombre, estamos aquí y hay que hacer un poquito de comunicación. Nos cuesta trabajo sacar nuestros propios programas. Cuesta trabajo intercalar crossover, pero mira, aquí lo hemos logrado, ¿eh? Lo hemos logrado. Mensajes a navegantes, a otros que estamos por ahí trabajando y luchando. Lo hemos conseguido, ¿eh? Podemos hacerlo. Y tenemos hoy el avión a tope de carga, ¿eh? ¿Con verbo quién? Sí, sí, porque nosotros tenemos a nuestros cuatro últimos miembros más frecuentes. También contamos por ahí con Víctor García Rayo. ¿Qué pasa, Víctor? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, yo me monté en el avión, me voy de vacaciones, me paráis aquí, me llenáis todo de gente. Es que no termino de entender nada. Sí, es que te gusta volar a países comunistas. Así que... Y bueno, también tenemos ahí a Sandra. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué pasa, camaradas? Pues nada, que me habéis dejado en la bodega, que no había ya suficientes asientos y me habéis mandado ahí atrás con las maletas. Pero bueno, con ganas de estar aquí. Cuando sube, tráete unas aceitunitas, por favor. Vale, ¿algo más? Que tiene guardada en la maleta, Manuel. Y bueno, por la parte más señales también andáis cargaditos. Sí, por mi parte tenemos al comandante Javi, que se ha metido a tirar de los mandos, pero yo espero que no nos estrellemos. Javi, ¿qué tal, tío? Hola, muy buenas, camaradas. Pues nada, estoy aquí preparado y encantado de participar en este podcast de altos vuelos, ¿no? Lo único que yo tenía pensado y había pedido sentarme en el ala y me habéis metido en el retrete, perracos. Y luego también, por otra parte, tenemos a un anarquista que se nos ha colado en el avión. Dani, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis todos? Yo, la verdad, es que he estado a punto, a punto de perder el vuelo. No soy muy de volar, la verdad. Me da un poco de pánico, pero estaba ya muy rojo de la isla, así que me voy fuera. Muy bien. ¿Y qué hemos diseñado para este crossover? Hemos estado pensando temas, ideas. Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestros podcasts, ¿no? Para quien no nos conozca, ¿no? La hora del spam. Lo que la gente cuando pone un podcast es lo que más le apetece. Eso. Haga hacer spam. Sí. Además, nosotros siempre ponemos el tiempo en el que empieza la marcha para que nos salte directamente. Sí, sí. Nosotros también. Cuando empieza la reseña o lo que sea, está el timeline. El típico que pone el comentario en YouTube de empieza en el minuto no sé cuánto. Claro. Esa gente que se compró el tibo cuando salió. Bueno, pues vamos a presentarnos un poquito para los oyentes de más señales que no sepáis quiénes somos en Vuelo 616 Comic Airlines. Pues nada. Somos un podcast de la red de la tecnologería. Podéis entrar en la web y ver otros podcasts hermanos. Y concretamente el nuestro, este Vuelo 616, pues se dedica al mundo del cómic. No, no nos limitamos a ninguna editorial o universo, sino que intentamos equilibrar un poquito todo a la fuerza, ¿no? De Marvel, DC, ese grupo que tenemos de otros. Incluso ya le hemos metido manito al manga también. Tocamos un poco de todo. Y quizá como característica principal que tenemos, pues que aunque somos aptos para todos los públicos, pero le damos especial cariño a los newcomers. Somos newcomer friendly. Para los que van a empezar a leer cómic y le ayudamos un poquito con algunas pautas, dudas, sugerencias y demás, ¿no? Sí, además. Yo empecé en el episodio número uno siendo un absoluto novato. Es más, tenemos la pregunta del novato, repasamos algunas bios de personajes, eso es para gente como estaba yo al principio, y casi que sigo estando, ¿no? Que no tiene ni puñetera idea del mundo del cómic y quiere enterarse por dónde empezar. Y tenemos un club de lectura en el que encadenamos cada episodio, con lo cual es el de los pocos podcasts que hay que leer del primero en adelante, no del último para atrás. Y fíjate tú, intentamos compensar los equipos de... No me gustan los nombres, pero son los novatos y los expertos, no me gustan, pero... Y ha llegado Víctor más tarde que tú y ya te ha adelantado, Pablo. Sí, sí. Es más que tú lo levantas que tú. Yo soy, si esto fuera Fórmula 1, soy un Minardi. Definitivamente, yo estoy en plena reconquista para relegar a Pablo a los novatos. Muy bien. Y bueno, Baseñales, contad vosotros a nuestros oyentes quiénes sois. Sí, para los oyentes de Buelo 616 que no conozcan Baseñales, nosotros somos el podcast favorito de Batman, pero nunca hablamos de Batman, lo que llevamos diciendo. Pronto acabaremos nuestra sexta temporada, llevamos ahí en la podcastfera diciendo tonterías ya prácticamente seis años. Y sobre todo hablamos principalmente de cine y series, algún cómic de vez en cuando y demás. Y mucha tontería, no somos especialmente informativos, pero le ponemos ganas. Y sobre todo humor y muchos sketches. Tenemos una colección de sketches desde esta temporada que son todos puturrú de foie. Pues muy bien. Y entonces, con esa mezcla, ¿qué hemos decidido para este programa? Yo me he puesto a régimen. A régimen comunista, concretamente. Que después de la cuarentena va muy bien, porque todos hemos cogido algún kilillo de más. Y nada, hemos decidido unirlo al mundo, como ustedes también les tocabais al cómic, pero quizás no tan a menudo, pero les tocáis al cómic, les gustó el cómic. Y como tocáis películas, pues hemos dicho, oye, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hablar de un cómic que tiene versión cinematográfica. Y analizamos ambas obras y las comentamos. ¿Y cuál es esa obra? ¿Quién se anima a dar el titular? Oliver y Benji. No. Es Superman Hijo Rojo. ¿Vale? Superman Hijo Rojo, el cómic. Y Superman Hijo Rojo, la película de animación. ¿Vale? Ese va a ser el combinado que traemos hoy al programa. ¿Y cómo lo vamos a estructurar? También es bueno que lo sepan los oyentes. Pues somos dos postcas que somos también bastante respetuosos con el tema spoiler. Y entonces, en ese sentido, pues avisaros a todos que no vamos a hacer spoiler ni del cómic ni de la película. Y por lo menos hasta el punto en el que vamos a avisar que llegamos a esa zona roja de los spoilers. Y entonces, en esta primera parte, pues vamos a hacer un poquito de ficha técnica de ambas obras. Y vamos a dar nuestra opinión. Vamos a... Los que quieran animar a oyentes para que la vean o lo lean. Y los que quieran desanimarnos, pues todas las opiniones son bienvenidas. Y después ya cuando avisemos de la zona con spoiler, pues entraremos a tocar un poquito el tema del argumento y demás. Y aparte de todo eso, pues este índice es solo una excusa para que hagamos un poquito el tonto aquí entre todos y nos riemos un rato. ¿Vale? Fantástico. Genial, genial. Ya. Pues nos metemos en terreno comunista ya, por fin. Venga. Con unas fichitas, ¿no? A ver qué es lo que tenemos por medio. Venga, vamos a hacer las fichas técnicas, ¿no? Vamos a pasar el ITV del programa para que la gente no se despiste. Empiezo yo con la del cómic, si os parece. Sí. Que además es anterior en fecha de nacimiento, ¿no? Pues nada. Superman Hijo Rojo, también conocida como Superman Red Zone. Es una miniserie que se publicó entre abril y junio del 2003 por DC Comics. Dentro de un sello que se llama Elseworlds, ¿vale? Que ya empezamos con la parte didáctica nuestra, Pablo. Este sello Elseworlds, que no es más que otros mundos, es un estilo del What If de Marvel. Pues simplemente da la oportunidad a creadores, guionistas, dibujantes, de usar los personajes, los contextos de estas editoriales. En este caso Elseworlds o DC, para hacer historias normalmente autoconclusivas y que no tienen ningún tipo de amarre a la continuidad. Que tantas veces hemos dicho que es amada y odiada al mismo tiempo. Entonces, da esa libertad de poder hacer estas cosas, ¿no? Y este Superman Hijo Rojo, pues nos plantea un escenario que es que hubiera pasado si la nave espacial en la que venía Superman a la Tierra no hubiera aterrizado en Kansas, sino que hubiera aterrizado en la Unión Soviética, ¿vale? Y a partir de ese planteamiento, pues, va desarrollando una serie de ideas que ahora entraremos. Siguiendo con la ficha técnica, decimos que el guionista es Mark Millar, que es un guionista que, la verdad, se le considera bastante palomitero. Tiene cosas bastante interesantes. Daremos también alguna recomendación después. Y los dibujantes, en este caso hay un tándem. Dave Johnson y Kilian Plunkett, que también me voy a guardar mi opinión al respecto para más adelante. Esta obra fue nominada en 2004 al premio a Mejor Serie Limitada. Que ya también hemos explicado en nuestro programa todos estos temas de los premios del mundo del cómic. Y ediciones actuales de quienes escuchen este programa y si quieren parar en la zona con spoilers, por eso que lo quieren leer, pues, ¿cómo lo puedes conseguirlo? Pues, actualmente, está publicado, bueno, todas las ediciones que vamos a decir son de ECC, aquí en España. Y la más novedosa es la Superman Hijo Rojo dentro de la biblioteca de C. Black Label, que se publicó en octubre de 2019 y está al precio de 19,95. Con las calidades de un Black Label, ¿no? Con su cartoné y su tapita satinada muy suavita, que agrada mucho acariciar. Y tenemos una otra edición, que es anterior, que es el Superman Hijo Rojo edición deluxe. Está en una segunda edición, sigue estando disponible. Esta nació en noviembre de 2018 y contiene algunos extras más, como, por ejemplo, bocetos de personajes que no lo hemos nombrado en los autores, pero participó, digamos, en la parte creativa, Alex Ross, que hemos hablado de él recientemente, en el diseño de sus personajes. Y parece que yo, por lo que he indagado, porque esa no es la edición que yo tengo, es el extra que trae con respecto a la edición normal. Hay otra edición también disponible, que es Superman Hijo Rojo, quinta edición, que está en tapa blanda, ¿vale? Esta se lanza, esta quinta edición, en marzo de 2018, es 15,50, es la que yo tengo, ¿vale? Más económica que el cartoné, por esta tapa blanda. Pero aún así hay una edición todavía más económica, que es dentro del coleccionable de Batman y Superman, colección novela gráfica, la número 2, está dedicada a Superman y Rojo, y está al precio de 8,99, ¿vale? Y tiene todo el contenido igual que la Black Label y que la tapa blanda. O sea que quien quiera leerse esto, por 8,99, si no es muy exquisito para su estantería, se lo puede leer. Ya después, entre la tapa blanda y el cartoné del Black Label, pues entre 15,50 y 19, yo me hubiera pillado el Black Label si hubiera estado disponible en su época. Y ya el Deluxe, que es para los grandes cafeteros, de 28, ¿no? Ahí hay un poquito de ramillete para todos los gustos. O sea que he pagado 5 euros de más, ¿vale? Muy bien. Básicamente. Básicamente, ¿vale? No sé, esa es la ficha técnica de la hora, no sé si tenéis alguna duda, o pasamos ya a la ficha técnica de la peli. Yo, como apunte, lo único que yo, la edición que tengo, es de Planeta de Agostini, de hace el año de la Polca. Es bastante bonita, cartoné. No me acuerdo ahora cuánto valía, pero estaba bastante bien. Si la encontráis también ahí... Ha habido varias ediciones, porque la sacó creo que por primera vez cuando DC lo tenía, Norma Editorial, creo recordar. O sea que igual la encontráis por ahí una edición en Rústica de Norma, y luego también la de Planeta, etcétera. Pero bueno, es un cómic que, por lo conocido que es, es muy fácil de conseguir. O sea, yo creo que no hay... Dani, por ejemplo, nuestro compañero Dani tiene... Creo que tú tienes la deluxe, me parece. La está enseñando ahora, sí. Correcto. Tengo la deluxe. Eres un gran cafetero, por tanto. Pues fue de casualidad, porque estaba desesperado por conseguirla, y me dijeron, solo tengo esta. Y digo, me da igual, aunque esté entre cartones. Quiero leérmelo, por favor. Deme, 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 deme. Esta es la típica obra que, como habéis visto, es muy difícil que tú vayas y no la encuentres. Y si no la encuentras, va a tardar muy poquito la editorial en sacarla otra vez. No es la broma asesina, pero casi. Sí. ¿Otro Watchmen? Otro Watchmen también está en el lote. Yo quiero una edición deluxe con Ocimartillo. Estaría guay. Tía. Pero bueno, sí. No sé si queréis añadir alguna cosa más, o si no, ya paso con la fecha de la película. Y así rápidamente. Venga, vámonos. Dale. Guay. Pues, bueno, en este caso, la adaptación animada, adaptación, comillas, ya lo especificaremos más adelante, de Superman Hijo Rojo, Superman Red Son, que, por cierto, curiosamente, la edición de Norma se llama Superman Rojo. ¿Ah, sí? Es verdad, sí, sí. ¿No se andaron con chiquita? No, no. Este, Rojo. Con exclamaciones. Pues, la cuestión es que esta peli originalmente se estrenó en Estados Unidos, si no voy mal, el 25 de febrero de este año, del año 2020. A nosotros nos ha llegado un poquito más tarde. Eso sí, creo que solamente en formato digital. Se puede encontrar en alquiler, en Rakuten, tenemos en el Apple Store, en Google Play, en la tienda de Microsoft, para alquiler y para compra. Creo que de alquiler son unos 4,99 en todas las plataformas y para comprar a 9,99. Porque el formato de publicación, bueno, de edición de estas películas animadas del universo DC es muy regular en España y algunas salen en DVD, otras salen en Blu-ray, otras en plataformas digitales, algunas salen dobladas, otras no. Esta ha salido doblada al castellano. Algunos sé que la habéis visto doblada al castellano. Bueno, esta ha salido doblada en general. Sí, ¿verdad? Doblada. Mal, salió mal. Bueno, bueno, esperad que me estoy mordiendo la lengua. Perdón, perdón. No nos anticipemos mucho. En este caso, la película está dirigida por Sam Liu, que así repasando su filmografía, es un veterano en las películas animadas del universo DC. Entre ellas, pues es el encargado de haber dirigido la adaptación de La broma asesina, que salió en 2016, que fue bastante controvertida hasta donde yo sé, no la he visto. Hay muy pocas que haya podido ver. Luego también las dos partes que sacaron de La muerte de Superman del año 2018, la adaptación de Batman, Gotham a Lutegas, Batman y Harley Quinn, Teen Titans, el contrato de Judas. Lleva trabajando en el departamento de la animación desde la serie del regreso de los cazafantasmas, que a lo mejor alguno la recuerda. Pero últimamente, estos últimos años, ha estado trabajando como director de películas animadas de DC, incluida también, por ejemplo, Justice League Dark. Lo curioso lo encontramos en el departamento de guión, porque ya hemos dicho que es una adaptación del cómic de Mark Millar, pero en este caso el guionista es un veterano llamado J.M. de Mateis, Juan Miguel de Mateis, no sé si se llama así, yo lo llamo Juan Miguel, que sobre todo durante mucho tiempo ha sido guionista de cómics. Es uno de los creadores de la Liga de la Justicia Internacional, un cómic que yo personalmente recomiendo muchísimo si os gusta la comedia superheróica. Pero también lo hemos podido ver, por ejemplo, en la última cacería de Kraven, es el guionista del subsodicho cómic, que hasta ha trabajado tanto para Marvel como para DC. Es un nombre que se puede encontrar con bastante facilidad. Pero también, no solamente es guionista en el universo animado de DC, de Superman y Hijo Rojo, sino que también se encargó de algunas adaptaciones, como la de Justice League Dark, Batman contra Robin, o Batman Mala Sangre, pero también ha sido guionista de la Liga de la Justicia Limitada en algunos episodios, el intrepido Batman, la versión de 2011 de los Thundercats, tiene un plantel, yo creo que bastante variado. Si nos acercamos al reparto de voces, en su versión original, tenemos a Jason Isaacs doblando a Superman. Jason Isaacs seguramente os suene por interpretar a Lucius Malfoy en la versión cinematográfica de Harry Potter. Quizá más conocido. Después tenemos a Amy Aker doblando a Lois Lane, Dretrich Badder interpretando a Lex Luthor, Vanessa Marshall dobla a Wonder Woman y lo suele hacer en otros tantos títulos. Y quizá como última voz, así que vale la pena destacar, pues tenemos a Roger Craig Smith doblando a Batman, que, spoiler, sale Batman en esta película, que curiosamente se encargó también de doblar a Batman en el videojuego Batman Arkham Origins en lugar de la habitual. Y yo creo que como nombres así, para ya dejar de hablar de nombres, yo creo que tenemos una información más que suficiente. La peli dura ahora 24 minutos para que le interese. Que nosotros estamos muy quemados de ver películas de animación de dos horas, ¿eh, Javi? Ya te digo, tío. Estamos acabando el reto Estudio Ghibli, nos queda la película y yo estoy un poco... O sea, sintetizar, aprender a sintetizar películas animales. Oye, yo he dicho antes que ya diría después alguna obra de Mark Millan, porque en retroformato normalmente le hago las recomendaciones para más tarde, pero no me acordaba de que esa sección en principio no la tenemos metida. Entonces, bueno, quiero comentar algunas de las obras de Mark Millan, porque he bastante dicho de los de Palomitero y vais a ver, ¿no? El evento de Civil War de Marvel, el viejo Logan, que también es un Elseworld de Marvel, los Ultimates, que ya le hicimos un programa en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Buenos Aires, si nos salimos un poquito de la línea de Marvel, Kikaz, ¿vale? Pero bueno, un poquito ahí para que lo tengáis en el punto de mirar. Yo quiero invocar a Sandra. Sandra, voy sacando la ouija. ¿Querés opinar algo de Mark Millan? Buf, es que si opino me vais a echar de la llamada. Entre esto y tus tweets de Bendis me tienes contento, ¿eh? ¿Qué te parece de Millan? A mí Mark Millan nunca me ha gustado, me parece un guionista que le gusta fliparse en sus obras de Ultimates, que todo el mundo la valora como de los mejores cómics de Marvel del siglo XXI. A mí me parece un truñaco enorme y este Superman, hijo rojo, es que no me ha gustado nada. Yo prefiero mil veces la película. ¿Te has tirado a la piscina ya? Muy bien. Bien, bien, bien. Si te lo ha puesto a huevo. Te he invocado porque sabía tu opinión de Ultimates y quería que aprovechara la ocasión para que lo comentara. Hombre, es que a ver, ese no es el Capitán América. ¿Cómo retrata a los personajes? O sea, qué horror lo de The Ultimates. Es que está todo mal. ¿Has dicho por el cero mil veces la película? Sí, eso he dicho. Vale, vale. Muchas gracias, Sandra. Te vemos en el siguiente programa, ¿vale? Te vemos aquí. Venga, hasta luego. Abrimos la rampa de descarga. La trampilla. ¿Me dais al menos caídas? Suelta la acituna antes de... Yo voy a romper una lanza pequeñita a favor de Sandra porque sí que es verdad que Mark Millar tiene un mix que a mí me gustan mucho como este Superman hijo rojo que ya completaremos cosas y cosas que odio como Nemesis, por ejemplo. O sea, yo creo que es capaz de cosas muy chulas y muy interesantes que a mí Los Ultimates, a mí el Capitán Facha me hace mucha gracia. Pero eso ya a cada cual yo entiendo la postura de Sandra en ese sentido. Gracias. ¿Y lo de la película ¿me lo entiendes? Bueno, es que ya lo concretaré pero yo voy a favor con que la última vez que leí Superman hijo rojo el cómic fue hace 10 años. Entonces no lo tenía muy fresco y hay algunos cambios que no me ha chirriado tanto como supongo que si lees el cómic y al día siguiente ves la peli o si lo tienes muy reciente. Entonces, pues no me he enfadado. A mí es que me gusta que haya cambios o las adaptaciones porque para hacer un calco ya tengo, no sé, la adaptación de Batman año 1 que me aburrí mucho porque ya sabía lo que iba a pasar todo el rato. Yo soy un poco especialito con eso. O sea, no me ha parecido tampoco tan... Bueno, ya empezamos con la ronda de impresiones si os parece ya que estamos con la rueda ya. A mí el cómic ya lo he dicho, es uno de mis cómics favoritos de Superman en general. Yo soy muy fan de los Hells Balls que ha comentado Manu de esta línea editorial porque salen cómics muy interesantes y fue uno de los primeros cómics que me despertó ese interés por Superman en general y por el comunismo también ya que está. Y la adaptación creo que es muy... Se ha simplificado muchas cosas. Eso sí que es verdad. Salen una cantidad de personajes que no aparecen en la versión animada que yo echaría de menos. Han cambiado el final de una manera que a mí no me acaba de gustar. Yo creo que es el mayor problema que tengo con la película pero aún así hay algunas decisiones argumentales que me han parecido interesantes. Y a nivel de la animación es que es la misma animación que vemos viendo en todas las adaptaciones del universo de DC y yo ya estoy muy cansado de ver la misma todo el rato. Menos mal que ahora con Superman Man of Tomorrow que saldrá este año también han cambiado el estilo gráfico porque... Bro, ya está bien. Siguiente. Bueno, venga vamos a darle... Ya que ha hablado... Vamos a ir turnando para señales vuelos y no sé. Venga, ahora Víctor. Venga, Víctor. A mí me ha recordado al anime de Pokémon. O sea, el mismo tipo de dibujo. Me ha recordado absolutamente muchísimo. Y luego, bueno, yo desde el principio con esta peli mal. Desde el principio porque escuché las señales, escuché que nos gustaban a John Henry y ya empezamos mal. La relación tendía a romperse. Luego encima busqué en alguna página de películas online ilegales y no estaba en español. O sea, la tuve que ver en latino. O sea, todo mal. Era un bucle hacia abajo. Y luego ya encima la película ya terminó de rematarlo todo porque si escuchar a Superman con ese medio acento ruso es malo. Si encima es sudamericano y ruso ya os aseguro que no es sostenible por ninguna manera. La película, la verdad que estoy un poco de acuerdo con él. Para mí, el final es una de las mejores cosas del cómic y hay una parte del final, incluso la mejor parte que te deja así muy loco, que no aparece directamente. O sea, no está adaptada ni desadaptada. directamente no aparece. Luego ya por entrar en temas de batallas que hay y tal, tampoco termino de adecuarme y luego sí entiendo que el cómic te contextualiza mucho mejor que la película. También entiendo que es un tema de tiempo, que es una película, es una hora y vente y tal, pero me ha faltado eso, que se contextualice un poquito mejor todo, se ubique un poquito mejor todo, notes un poco dónde está cada uno en todos los sentidos y eso es lo que me ha faltado. Sobre todo un poquito ubicar a Batman, porque Batman se plantea cómo hace un rol en el cómic que la peli no lo termino de ver tan bien expresado. Es verdad que lo he entendido todo, claro, he jugado con el Handicap de que yo había visto la peli antes, o sea, había visto, perdón, el cómic antes, pero si no hubiese consumido el cómic no sé si hubiese entendido tan bien la película como lo hace en lo que es la cinta. Luego el cómic sí, que el cómic a mí sí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado muchísimo porque es verdad que te saca de toda la continuidad pero a la vez te pilla las referencias muy rápido y lo pillas todo muy rápido y está muy bien, se lee muy ligero y a mí me ha gustado mucho, relativamente corto además porque es una miniserie, se han sido siete tomos o no más y la verdad es que me ha gustado mucho, así que yo creo que el cómic genial y la película, bueno, es la única forma de encontrar va a arruinar un cómic, ¿está bien? Yo creo que hay un matiz importante que ya ha quedado claro con Víctor y con Imanoel, me gustaría que repitiéramos el patrón en todas las intervenciones, que es que digamos el orden en el que hemos visto las obras, o sea, en el caso de Imanoel y Víctor, ambos han visto, le leyeron el cómic previamente a ver la película, pero creo que es un matiz importante. ¿Con quién vamos ahora? ¿Dani y Javi? ¿Quién se anima? Venga, si queréis voy yo. Venga, Javi. Javi, dale. Vale. Pues, vamos a ver, yo, hablando del orden, yo he visto primero, he leído primero el cómic y luego me vi la película pues un día después o dos días después, pero mi bagaje con los cómics tengo que decir que no es para nada amplio. Yo, no es que sea un recién llegado, pero he tenido acercamientos muy puntuales y cuando estaba casi seguro al 100% de que la obra era buena o muy buena. Bueno, salvo en todas las excepciones que me vais a recriminar ahora, supongo, porque yo empecé leyéndome todos los cómics de la saga Alien que había en el año 2019, 2009, perdón. Los conseguí descargar de una página y tardé como dos meses o tres meses en leerme todas las adaptaciones que había. Superman contra Alien, Robocop contra Alien, contra Superman, bueno, de todos los desastres que os podéis imaginar. Hablando de Ultimate, también me empecé a leer un poco Ultimate y bueno, aún temiendo lo que pueda decir Sandra, pues supongo que me parecieron bastante ok. luego ya empecé con Watchmen, que me lo recomendaron muy fuerte y pues este Superman Ijo Rojo es, pues, le digo, el quinto o el sexto cómic que me habré leído en mi vida y posiblemente el primero que me haya comprado. Entonces, bueno. qué honor. Sí, sí, seguramente sí porque tengo que decir también que tanto el cómic como la película me han gustado y me han gustado bastante porque no sé si es porque como ya me leí previamente el cómic yo ya estaba totalmente metido en la atmósfera y la película me entró muy bien. Yo creo que la duración de la película es más que justa. Como ha dicho antes si Manolo ha acostumbrado a lo tedioso que es el estudio Ghibli pues esto me ha me ha entrado como si fuera una botella de agua fresca en medio del desierto y creo que que el acercamiento que tienen a a cómo sería si Superman naciera en un entorno tan distinto al que estamos acostumbrados creo que es magnífico. Los personajes me han gustado también bastante como están como están puestos y el tema que habéis dicho de las voces en la película a mí realmente yo soy un fan de los acentos en las películas porque me ayudan a meterme en que ese personaje pues por ejemplo en este caso es ruso si hablo con acento ruso pues no sé me gusta más y en general sobre todo en los finales es lo único en lo que a lo mejor pondría quizá algún pero en comparación pero pero a grandes rasgos y en resumidas cuentas para mí las dos obras me han gustado me han gustado mucho. Te lanzas ya que estamos en un nivel de que te gustan las dos te lanzas a decir por ejemplo qué final te ha gustado más Hombre sí eso lo tengo bien fácil el final que me ha gustado más es el del cómic por supuesto es el es el de que me guste más uno u otro por lo demás me parece que están las dos bastante al nivel sé que un amante de los cómics quizá no diría esto nunca pero yo sí por lo menos en nuestro podcast y creo que en el vuestro también están todas las opiniones bienvenidas y además se agradecen y se buscan las opiniones diversas y si no había alguien en nuestro podcast que nos gustase su opinión lo hemos liquidado bueno pasamos a Sandra por ejemplo yo otra vez bueno tú todavía no tú te has lanzado a hacer ahí un titular pero no has dado tu opinión así fundamentada ¿no? bueno ahora ya sí que me vais a echar de verdad yo antes de este podcast intenté leer Hijo Rojo unas cuatro o cinco veces y no lo pude terminar porque me parece un cómic aburrido en ningún momento llegué a entrar y terminarlo para este programa ha sido un auténtico suplicio así lo digo tal cual yo sinceridad ante todo aún así tengo que decir algunas cosas buenas como que la premisa es muy interesante porque Superman viene a ser como el icono estadounidense y América al final es el símbolo del capitalismo así que convertir a ese icono en la mano derecha de Stalin en el comunismo me parece bastante innovador y para eso creo que está el sello de Elseworld para crear cosas que son bastante interesantes de ver luego ya el desarrollo de Miller no me ha terminado de convencer mucho aunque el dibujo del cómic me ha agradado bastante son dos dibujantes que en algunos momentos se les ve un poco el estilo cartoon pero creo que casa muy bien saben transmitir todo ese ambiente y atmósfera fría de Rusia y por esa parte artística bien en cuanto a la película a mí me entretuvo más me enganchó de principio a fin los cambios que hizo respecto al cómic me parecen incluso más acertados al menos yo los disfruté más y para mí la película es bastante superior que el cómic no me haya gustado a mí no significa que sea malo si todo el mundo lo considera bueno ha ganado Isner es porque por algo tiene que haberlos ganado porque es una obra maestra lo que pasa es que a mí no me ha llegado ni me ha interesado mucho pero aún así que es bueno y que seguramente todos los que vayan a leerlo después del programa lo disfrutarán y se acordarán de mí como diciendo esta es un normal pero que lo leáis yo soy sincera no no me parece fantástico esto es bonito me gusta mucho porque Dani está ahí echándose las manos en la cabeza y me gustaría me gustaría me gusta verte en estas tesituras tío es súper divertido porque Dani dale a ver a ver lo que habéis dicho yo siempre lo digo también es una opinión cada uno tiene su propia opinión pero es que en mi caso es que no puedo estar más en desacuerdo con ella yo creo que la película aunque sí que le puedo reconocer que tiene algunos toques que ya entraremos en profundidad cuando podamos soltar algún spoiler que son mejores o son igual más realistas más creíbles creo que la calidad del cómic es bastante superior que el de la película yo el principal problema que tengo es el dibujo el dibujo me parece horrible no es algo que atraiga igual es un dibujo muy antiguo para mí es un dibujo que ya estoy demasiado cansado de ver no han cambiado el estilo en 50 años y sigue igual y la verdad es que el cómic me parece que sí sí que me enganchó me enganchó porque me parecía muy original ya solo con la tesitura de decir hostias tú es que es una historia completamente diferente utilizando un personaje muy usado y muy quemado pues la verdad es que es entretenido de principio a fin y el final del cómic es de lo más original que me he encontrado muchísimo tiempo me parece una ida de olla una explosión cerebral que es espectacular no estoy muy de acuerdo en el tema de la película con Javi del tema de los acentos rusos porque a mí eso por ejemplo me quema porque yo cuando veo a dos rusos que hablan en inglés pero con acento ruso me distrae mucho casi casi prefiero que hablen en ruso y nos pongan subtítulos porque se me hace más creíble eso pero es es un apunte personal vamos esto es algo que a mí me saca un poco de la película y para mí la peor pega a pesar de que somos Bad Señales para mí la peor pega es Batman yo Batman en tanto Dani la pega nunca es Batman vale me muerdo la lengua pues ahí tienes la puerta era lo mejor del cómic y es lo mejor de la peli ya lo digo yo yo te lo digo a punto personal para mí Batman me chirría me gusta un poquito más el Batman del cómic que el de la película pero pero sí que es verdad que no me gusta mucho pero en fin me gusta más el cómic que el libro empecé leyéndome el cómic y después años muchos años después he visto la película y no me arrepiento de tener comprado el cómic y de seguramente borrar de mi vida y de mi mente la película oye Dani una pregunta de la opinión que has dicho cuando has dicho lo de que no te gusta nada el dibujo ¿te referías al cómic? no a la película vale sí es que no yo me liaba ahí un poquito perdón no si no he concretado el cómic me parece espectacular tanto el dibujo como la narrativa todo me encanta el cómic y la película se me resiste un poco tanto el tema de animación como el tema de de algunos personajes y demás pero tiene sus puntitos le voy a reconocer que tiene sus puntitos también vale que bonito la diversidad venga Pablo dale venga bueno primero de decir que yo vi la peli primero vale con mi niña saltando alrededor y y con la atención que se le pone una película como si fuera de Disney y luego me he leído el cómic lo tengo bien calentito porque me lo leo hoy a ver la película me provocó ciertos desde el principio estaba un poco en alerta porque al final te encuentras a gente americana haciendo un what if como si fueran comunistas y con el desprecio que le tienen entonces esa los estereotipos y todas esas cuestiones que cuando tú modelas al enemigo se suelen tener pues bueno yo creo que condicionan un poco la obra es más en los acentos rusos yo estoy con con la opinión de de subtitular vale y eso es como cuando alguien te cae mal cuentas una historia y le pones voz de pito ¿no? y dices para simularlo pues es lo mismo que pasa con los rusos le pones esa voz como si no supieran hablar ¿no? es la sensación esa superioridad americana que se ponen a hablar más rápido cuando no les entienden ¿no? entonces yo por ahí bueno la 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 he visto muy en guardia ¿no? luego la historia bien hay un momento en el que casi desconecto ¿no? una acción hay veces en la que no sabes por qué van sucediendo según qué cosas y luego comparándolo con con el cómic que es a posterior es decir yo acabo la película y dije vale la he visto la he consumido punto paso a la siguiente sin embargo el cómic sí que creo que trata el tema ese what if lo explota mucho mejor tiene más matices no voy a entrar en spoilers porque la historia de inicio cambia por completo la la situación el por qué superman llega donde llega no tiene nada que ver y yo creo que eso sí que cambia incluso la propia personalidad del personaje que sí que me parece grave que tú hagas una adaptación en la que cambias las motivaciones de un personaje y aquí si nos vamos al Capitán América que tanto le gusta a Manuel pues oye es cambiarle los valores ¿no? y a ti no te chirría Manuel cada vez que el Capitán en qué obra fue el Capitán América era un macarra en Ultimate tú decías me saca que sea un macarra pues aquí a mí me saca cuando ya ves en términos comparativos el cómico respecto a la peli dice que no tiene nada que ver la diferencia la diferencia que tú estás comparando al Capitán América de Ultimate con el de 616 y tú estás hablando de Superman de Hijo Rojo con Superman de Hijo Rojo que es más jodido sí entonces en ese momento en el que digo y aquí el guionista de la peli de verdad ¿para qué ha hecho cambios a peor ¿no? desde mi punto de vista ha hecho cambios a peor y ya luego José Miguel José Miguel de Matéis el Juanmi ah, Juanmi Juanmi Juan Miguel entonces y sin decir cuál es el final cuando veo el final del cómic me digo esto es un final para recordar sin embargo el de la peli ya no me acordaba bravo bien así que vale y eso yo creo que han sido las sensaciones luego no sé si decir lo que es el efecto Armagedón sí lo voy a sacar ya pero yo creo que lo puedo hacer sin spoilers ¿no? Dile ahora así ya te lo recuerdo yo el guante la película a mí me no sé si habéis visto recientemente Armagedón yo lo vi hace poco y no era literalmente esa frase pero sí la sensación que os voy a contar llega un momento en el que sale Bruce Willis ¿no? en el que se sienta y dice las Naciones Unidas nos han pedido a los Estados Unidos que salvemos al mundo ¿no? y planta sus dos igual que su cabeza ¿no? ahí encima de la mesa esa es la sensación que tengo yo con esa superioridad americana ¿no? que esa chulería americana al final aunque sea un what if comunista yo creo que la tienen la película cosa que no ve en el cómic capitalismo wins exacto te pongo esta historia pero tú ya sabes que esto es una historia para venderte que el capitalismo es lo bueno ¿no? entonces esa es la sensación yo creo que ese es el principal fallo que yo le veo a la peli ¿no? voy yo que somos impares y por eso repetimos dos vuelos y uno seis yo quiero empezar lo tenía pensado desde mira empezaba la película yo digo que leí primero el cómic lo he releído ahora otra vez y vi la película hace unos días y viendo la película dije quiero empezar mi exposición leyendo esto y lo voy a leer mira hay una introducción en el cómic del señor Tom de Santo es dos líneas nada más ¿vale? dice obviamente la premisa era realmente intrigante en manos de un guionista menor la historia habría sido muy básica blanca y negra sin matices América buena soviéticos malos y mucha propaganda gracias a Dios que Mark Miller no es un guionista menor y gracias a Dios que su correo favorito parece ser el gris ¿vale? pues según la lógica aristodélica el señor Juan Mio como queramos llamarle Di Matteis es un guionista menor en este caso porque ha conseguido en la película justo lo que es el valor principal de la cómic que es moverse los grises y la película no tiene nada de gris la película es lo que dice Pablo quería empezar con eso y ahora voy a decir que me siento muy cercano a las opiniones tanto de Daniel como de Pablo ¿vale? y es eso ¿no? yo igual que tengo que agradecerle a Sandra que haya terminado el cómic para este programa me voy a agradecer a mí mismo terminar la película para este programa porque yo a los 20 minutos fui a apagar la película la iba a apagar a mi mujer al lado que se sentó a verla conmigo y me dio vergüenza porque digo si tú la quieres seguir viendo la seguimos viendo pero es que la quiero quitar después voy a decir después voy a decir que escena la del 20 minutos te la diré en la zona con spoiler y fue mi mujer que siempre hay que tener esa sabiduría que me dijo debes de terminar de verla para crearte una opinión más acertada para el podcast la voy a ver y la terminé de ver pero yo a los 20 minutos hubiera quitado esa película y se lo comenté en menor por línea interna cuando vi que el guionista era de Mateus que además es del mundo del cómic me quedé un poco flipado porque si fuera alguien que ha venido aquí de repente y hacer una locura pero siendo alguien que viene del mundo del cómic y que además tiene obras tan reconocidas como la Liga de Justicia Internacional o la última cacería de Craven digo Dios mío lo que ha hecho aquí ¿vale? también en esta zona sin spoiler me gustaría también dar un toque que quizás es un poco controversial pero lo quiero también poner sobre la mesa es una película del 2020 y tiene un defecto del 2020 y de años cercanos que es lo de forzar la diversidad y la igualdad de una manera tremenda guiños que hay de personajes en el cómic al universo DC voy a nombrarlo porque hemos nombrado ya Superman a Batman Jimmy Olsen que es el eterno pelirrojo amigo de Superman en la película tiene que ser un hombre negro porque es lo que pega y si en el cómic Wonder Woman se siente atraída hacia Superman y Superman no le echa cuenta en la película Superman es el que le tira los tejos y ella le dice ¿qué te crees que hacer poner una isla de Amazonas? y ya tenemos otro otro rasgo más de diversidad añadido y es que a mí me parece muy bien que en una obra nueva intente ser diverso y que muestre muchas facetas pero en una adaptación me parece un error en mi opinión porque además no solo el problema es los matices que eso conlleva después la zona con spoiler además diré que aparte de todo esto hay la desaparición de un personaje que me parece dramática hay un personaje que para mí es el punto clave donde rodea todo el argumento del cómic el que da la razón a muchas cosas que pasan en el cómic que en la película no existe ese personaje y entonces ¿qué más voy a decir? creo que ya está quedando claro que el cómic ya hablando del cómic como tal es un cómic que es muy curioso en sí porque sale en muchas listas de imprescindibles de cómics muy buenos para empezar siendo un Elseworld es curioso es un cómic que la gente se acerca a él todavía sin conocer el lore de Superman pero es que esta característica que tiene de ser autoconclusivo la hace muy llamativo aunque tiene guiños creo que es muy disfrutable aunque no conozcan los guiños y es un cómic como dice Pablo que al final pasarán los años y es recordado y por eso tiene tantas reediciones y demás y la película pues yo sí tenía muchas ganas de llegar a este debate y ver la opinión de alguien que no había visto el cómic podía no estar contaminado pero me parece una obra totalmente menor de usar y tirar y ya si encima eres amante del cómic es que te da te da arcaditas ¿vale? pero si no has leído el cómic a lo mejor podría divertirse aún eso esperaba ver la opinión de Pablo y me ha dicho que tampoco lo he divertido simplemente la ha consumido entonces pues yo creo que al final se refuerza mi opinión sobre el tema y yo creo que me voy a quedar aquí ya para no extenderme más y ya en la parte con spoilers diré más bien con esto yo creo que estamos deseando meterle incendiar algo ¿no? cada uno lo suyo oye nos intentamos ordenar de mejor le ha gustado más o menos la película yo creo que a mí al que menos le ha gustado yo creo que al que menos le ha gustado soy yo yo creo que soy yo ¿tú todavía crees que te ha gustado menos que a mí? la apuntamos del 1 al 10 os parece venga 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 yo no soy muy no somos muy de notas salvo pero vamos a apuntarnos o vamos a pensarlo antes de verbalizarlo para no contaminar venga voy a poner aquí una nota del 1 al 10 para la peli y otra para el cómic ¿vale? vale pero dan motivos porque hay que dar motivos de peso para subir notas bueno bueno esto es como en el Scrum Pablo después de ese debate los puntos del póker después ponemos la puntuación que nos dé la gana porque esto no es una democracia me ha gustado mucho el comunismo vale yo voy a poner una nota del 0 al 10 para el cómic ya la tengo y una nota para la película ya la tengo vale ya yo ya la tengo yo también yo también si yo también yo también venga lo hacemos en el mismo orden que hemos hecho la opinión venga y Manu vale yo al cómic un poco la objetividad no existe así que le voy a poner un 9 a tomar por culo porque me parece ya lo he dicho me gustan mucho los sales walls y creo que como has dicho tú Manu son una puerta de entrada muy buena si no conoces o un personaje o no conoces los cómics y tal porque son bastante autocontenidos este funciona muy bien siendo autocontenido y me ha resultado curioso leerlo otra vez 10 años después porque había sobre todo cameos y algunas referencias y tal que no recordaba que no conocía y que le han dado pues una capa extra a la lectura el dibujo a mí me parece espectacular sobre todo las splash pages y el tema de diseño de personajes que me parecen todos que tienen mucho encanto y ya lo he dicho el Batman anarquista me parece un pasote y ya he dicho y el giro final yo creo que es sobre todo lo que más se te queda cuando lo lees pero funciona muy bien y luego finalmente pues a la peli ya lo he dicho a mí los cambios que ha metido no me han parecido demasiado desastrosos salvo un par concretos y le pongo yo le pondría un 6 porque me parece que sobre todo no se me ha hecho pesada me parece entretenida Jason Isaacs con acento ruso al principio es divertido luego es irritante pero es eso yo creo que tiene algunos cambios en cuanto a enfrentamientos y tal que lo hacen por lo menos interesante para que no sea todo el rato ver un calco de lo que era el cómic vale estoy aquí tomando notitas después voy a sacar una media luego nos preguntas venga Víctor dale pues mira yo al cómic le pongo un 8 porque la idea me parece muy buena la verdad es más después de haber leído a John Byn que leímos y darle nuestro podcast para mí ha sido un soplo de aire fresco a ese Superman tan super idolatrado verlo un poquito más fallando incluso me gustó mucho la verdad me gustó muchísimo esa imagen de Superman incluso cuando vas leyendo el cómic y vas viendo referencias piensas en cómo van a ubicar las otras referencias es decir te encuentras a Batman que hemos dicho que aparece bueno pues piensas ostras aparecerá tal personaje y en qué bando estará o qué hará y aparecen los otros y la verdad que está muy muy guay eso me ha gustado mucho así que le doy un 8 porque el dibujo me gusta la edición que yo consigo me gusta todo está muy bien y la peli pues vamos a estar muy bajo vamos a ser un suspenso muy malo porque me ha costado encontrarla que eso yo para mí siempre me importa una peli poder verla cómoda relativamente me ha costado encontrarla no es una peli que esté accesible por lo menos para mí luego el dibujo no me gusta la historia me parece mal adaptada o sea si la va a adaptar haberla calcado y no tienes que que hacer cosas para mal el doblaje mal todo todo mal así que como intuyo que incluso alguno lo va a probar bueno como ya han aprobado ya la sé de un 6 voy a ponerlo un 0 para que la baje la media todo lo posible y que lo pienso le ha hecho trampa había que poner la nota antes de escucharlo un 0 para que nadie cometa el error de intentar verla venga Javi dale pues yo al cómic le voy a poner un 8 me gustó mucho la premisa el dibujo el desarrollo de personajes y el final sobre todo que se te queda se te queda grabadísimo y a la película le voy a poner un 7 por la película le pongo un 7 un 7 tremendo porque me gustó el tema de los acentos me gustó los diálogos creo que los diálogos son uno de los grandes aciertos de la película llega un momento que durante sobre todo al principio de la peli pero en general creo que los diálogos hay muchas frases lapidarias una detrás de otra que te hacen reflexionar continuamente y sí y va a ser un 7 vale Sandra a ver cómo queréis que lo valore de forma objetiva como cuando hago las reseñas y le doy nota o lo que a mí me ha parecido de mi corazón la que tenga la que tenga la que tenga yo intuyo que si la haces de corazón vas a compensar la nota de visto pero preferiría que lo hicieras de manera objetiva vale de manera objetiva yo al cómic le doy un 6 vale porque aunque a mí no me ha gustado pero sí valoro lo valiente de la trama cómo va evolucionando a ese superman de alguien que quiere ayudar a casi un dictador que ya hablaremos en la zona con spoilers de cosas que hace y con un arte muy bueno así que yo objetivamente le doy un 6 y bueno objetivo del todo no es porque también tiene algo que ver mi opinión pero lo apruebo y a la película le doy un 7 y medio porque me parece entretenida y puede que haya gente que la vea con los prejuicios de antes haber leído el cómic y es comprensible pero como película funciona por sí misma se pueden echar en falta muchas cosas que no se han visto en el TVO pero aún así tiene coherencia en todo momento la animación y el dibujo que mantiene el largometraje a mí sí me gusta si DC quiere mantener ese estilo 50 años yo se lo sigo comprando y los cambios que ha añadido pues también me parecen correctos ha sido una película que durante la hora y media no me he puesto a mirar el reloj cosa que eso es difícil en mí así que ha tenido mi atención y me ha entretenido así que un 7 y medio bueno bueno perfecto Daniel venga a ver lo mío es mucha casualidad se ve que Imanol al ser mi líder y mi animal espiritual pues me estoy en tu cabeza me apoya mucho lo he escrito incluso para que no hubiese ni trampa ni cartón no sé si se podría apreciar o no pero le he cascado un 6 se ve fatal verdad pues le he cascado un 6 a la película porque aunque no me ha gustado no considero que sea algo desastroso y hay que tener en cuenta un poco que que este es un trabajo que cuesta hacer que no es algo que saques de la chistera y tal le pongo el 6 porque creo que tiene cosas interesantes y cosas que me gustan igual un poquito más que el cómic detallitos pequeños y tal pero pero estaba cerca del suspenso soy un poco benevolente porque mira porque no está mal del todo y el cómic para mí es un 9 es un cómic de 8 y no le pongo un 10 porque a la perfección no existe así que se queda con el 9 se queda con el 9 porque ya solo por las dos últimas páginas se merece se merece una nota alta bien Pablo bueno pues yo empiezo por el cómic casi lo último que me he leído y yo le pondría un 8 que empezó siendo un 8 digamos que dentro de lo que la lectura para mí empieza siendo un 8 me baja un poquito por lo heterogéneo yo creo que llega un momento en el que hay un cierto estiramiento de chicle en la historia parece que es más de lo mismo pero luego al final lo sube y lo recupera al nivel entonces yo me creo que es una obra bastante además muy buena para alguien que no tiene ni puñetera idea del personaje como soy yo que todo lo que he leído ha sido Superman Hombre de Hierro Hombre de Acero perdón y y luego la peli la peli le pongo un 5 porque porque es una una oportunidad perdida yo creo que estropear algo que funciona tiene delito y y luego bueno a nivel visual y demás no es algo que me chirríe tampoco estoy agotado de esa estética a lo mejor si me veo varias del mismo género pues la hago dos y y sí que yo creo que en la acción sí que ese efecto que he visto en el cómic no lo tenía tanto la película pero no sin pena ni gloria ¿qué número ha dicho Pablo? ¿ha dicho 5? con todo su premio sí vale no lo he dicho por eso soy precavido vale bueno pues yo ya tengo las medias porque ya sé mi nota ahora voy a deciros mi nota vamos a ver yo he sido yo no he hecho trampa yo lo he escrito antes y después me habéis hecho reflexionar un poco pero voy a decir lo que había pensado vale yo al cómic le he puesto un 7 vale porque primero que yo soy también muy duro para poner un sobresaliente a cualquier cosa en la vida siempre creo que todo es mejorable y después quizás sí que es verdad que me bajo del 8 porque a mí sí que es verdad que la actuación digamos del dibujante secundario de este Kilian Plunkett me baja un poquito el arte a mí me gusta mucho la parte del dibujo de de Johnson más que la de la de Kilian creo que que es una pena que no se pudiera terminar la obra por parte de Johnson por cierto me generó curiosidad y quise mirar algo más de lo que había dibujado este Plunkett nunca lo había escuchado y y creo que ha sido Javier que la comentó ha dibujado muchas cosas de Alien en cómic o sea que probablemente te lo has encontrado por ahí sin saberlo o sea puede que sea el que más has visto a Plunkett de todos los que estamos aquí reunidos pero bueno en general yo creo que ya he dicho que me gusta y el dibujo me baja me baja un poquito y y porque después soy muy exigente pero cuando habéis estado argumentando sí que yo me hubiera sumado a la corriente del 8 fácilmente vale pero le he puesto un 7 y a la peli pues también me he dejado llevar por mis sensaciones y yo le he puesto un 2 vale un 2 porque por lo que digo porque no es una obra original en el sentido de que si a esta persona lo hubieran encomendado a C a ver si me explico ustedes que en base de señales soy cinefilo si le dicen que haga un retorno de Jafar de Hijo Rojo es decir una continuación a su rollo su estilo su historia probablemente hubieran hecho un producto que a mí me hubiera agradado pero si le dicen que haga una adaptación pues me parece que es un muy mal producto porque ha perdido toda la esencia todo lo importante que tiene que tiene el cómic y y es verdad que no le pongo el cero porque si creo que hace una cosa bien a pesar de que no me gusten las decisiones si me parece que hace bien el tema de condensar las ciento y pico de páginas del cómic en el tiempo de la película creo que eso ha sido un buen trabajo digamos técnico de adaptación solo solo en lo que es el tiempo pero hay decisiones argumentales ya he dicho que para mí hay una gravísima que es un personaje para mí fundamental que no aparece que me hace que le ponga este dos ¿vale? y dicho esto paso a decir las notas medias que hemos tenido las obras en este crossover esto ya es la votación del crossover y todo la tenemos que aceptar y apoyar ¿vale? el cómic saca un 7,8 de nota media y la peli un 4,7 por tanto suspende me parece justo mi madre me hubiese metido una collaza así me hubiese notado un poco mal claro que he visto que lo ha conseguido un poco mal ha sido implacable es que un pero y un 2 lo que voy a decir es que se ha dicho no la peli no me ha gustado la peli no me parece válida me parece que empeoró el cómic pero la pruebo Pablo sabe que en el ambiente profesional yo también soy duro votando ¿verdad Pablo? no me va a hacer diferente aquí ahora pero he escuchado más de uno no a ver no está bien no es para tanto tal pero bueno un 6 no un 5 porque nosotros en Parseñales valoramos el esfuerzo de profesionales que nos traen estos productos pero a ver yo creo que poner un 0 poner un 0 a algo es querer ir a buscar al responsable de ello y quererlo matar el responsable de esto que lo habéis dicho antes pero se me ha olvidado el nombre Juan Miguel de Mateis este señor ha decidido coger quizá la mejor parte del cómic que es el final y obviarla o sea ha cambiado alguna pero es que la mejor he dicho esto no esto no es para tanto o sea se ha leído el cómic y ha dicho esta última página no se ha parado y se la ha cargado por cierto así es un dato aquí en zona sin spoiler que enriquece la zona el final salió Morrison en una entrevista diciendo que era idea suya no sé si todos los que me lo puedo llegar a creer los que estáis en este foro sabéis quién es Morrison pero digo que era cosa suya y nadie la ha desmentido por lo que además y Manuel lo sabe nos dice que me lo creo ¿verdad? es su estilo yo me lo me lo encuentro esto en un cómic de Morrison y digo esto es suyo yo me lo creo y no es curioso o sea habla también del germen de esto o sea una obra que está Mark Millan con sus detractores Dave Johnson que también es un dibujante muy reputado y después que ha intervenido Alex Ross en el diseño ha intervenido Morrison en el final que es una obra que nacía para ser grande que había muchos autores importantes ahí involucrados y creo que lo consiguen y bueno yo creo que ha quedado la cosa bastante bien yo quería aquí una cosa apunta pero esto es casi de un paréntesis que le quería preguntar algo sin mano lo pregunto en directo de los L-Words a ti no te pasa a ti no te pasa que hay muchos L-Words que tú en tu continuidad mental lo metes en continuidad porque es tan bueno que dices es que esto debería ser de continuidad en mi cabeza pues molaría meterlos en continuidad este no este es difícil pero por ejemplo un Kingdom Come eso está en continuidad bueno o la JSA la JSA de la Edad Dorada también eso está en continuidad hay unos L-Words que son tan buenos que te arreglan el desastre de la continuidad de DC sobre todo los que están ambientados en el futuro que has mencionado Kingdom Come que diría que es mi cómic favorito de DC curiosamente dibujado por Alex Ross coincidencia no lo creo y sí que hay algunos que molaría que estuviesen allí este es complicado pero hablando del Superman Dictador que yo creo que a todos nos ha conquistado el corazón tenemos también la versión de Injustice que es un Elseworld pero que también se podría meter hasta cierto punto dentro de la continuidad porque es con unos personajes que ya conoces y luego pasa algo Injustice una obra que iba a tener que salir mencionada en este podcast seguro y ahora hablaremos quizá un poquito más en la zona con spoilers no sé si alguien se queda con ganas de decir algo antes de yo al respecto de las notas yo querría ir mucho más allá de los números porque aquí lo que sí hemos visto ha sido opiniones polarizadas tanto para una obra como para otra así que yo le diría al oyente que está ahí al otro lado que vea la película que lea el libro yo creo que que bueno que merece la pena hacerlo para formarse una opinión y que decida en qué barco está en el comunista o en el capitalista ¿no? y que luego nos ponga las notas en la caja en el cajón de comentarios por ejemplo y dale al like en YouTube Pablo yo te voy a negar la mayor en tu última frase nada más que no se vea en la peli no, no, no porque ese es el consejo que me dio mi mujer y yo lo he seguido que digo que no es comunismo capitalismo es grises o capitalismo que es diferente y con los grises no me refiero a los otros grises que estamos pensando también entre tus comentarios sobre los grises y el otro día con Wonder Woman y Eta ¿vale? aquí tenemos un si sacamos en contexto como se hace en Twitter ganamos muchos amigos que oye lo que nosotros hacemos normalmente aquí antes de la zona con spoiler por si alguien quiere irse es decir dónde nos pueden encontrar esas cositas ¿no? si os parece vale vale por si alguien quiere salir huyendo pues bueno nosotros nos podéis encontrar por supuesto el audio en iVoox, iTunes en cualquier plataforma como Vuelo616 Comic Airlines ya nos llamamos solo Vuelo616 más cortito y también estamos en Twitter como arroba Vuelo616 y si nos queréis mandar un correo en Vuelo616 arroba tecnologería.com que es la red a la que pertenecemos y ahí nos podéis encontrar y si nos hacéis comentarios en iVoox, iTunes o en la web pues respondemos raudos y veloces y yo voy a añadirte que siempre se te olvidan las de Wacom que tenemos ahí las listas de comis y las recomendaciones y demás el YouTube que estamos últimamente subiendo los programas también en versión YouTube y siempre recomendamos que se visite la web de la tecnologería barra Vuelo616 porque damos mucho material extra adicional para para enriquecer hoy no hemos hablado de tantas cosas por ahora pero ahí están todos los enlaces por si alguien escucha algo y dice ¿esto que ha pronunciado qué? ahí está ¿podéis añadir dónde puede encontrar la gente a Víctor por ese cero? Víctor quiere arroba policía arroba policía para los comentarios que quieran el personal Víctor Gerrayocho y si el director de la peli quiere contactar conmigo para cualquier cosa yo le fací enterar mi teléfono sin problema genial arroba sam liu cuando publiquemos el podcast para que se quede contento por parte de batseñales a nosotros nos podéis escuchar también a través de e-box y cualquier plataforma de podcatcher seguro que no se encontráis también estamos en spotify google pod en apple etcétera hace poco en podimo y bueno lo que sea a nivel de redes sociales tenemos página de facebook también de twitter y de instagram donde vamos colgando nuestras novedades y algunas noticias sobre todo trailers y avances y demás estas cosas me divierten mucho y luego si queréis material extra tenemos críticas y te hacemos reseñas también y algún articulillo en batseñales punto com donde además pues vamos condensando nuestro historial de podcast así que nada y yo creo que eso es todo estamos en todas partes tenemos grupo de telegram y todo joder y que nos gusta mucho el feedback que nos deis muchas opiniones que nos digáis que os metáis con nosotros por lo que decimos pero hablar hablar no seréis la mayoría silenciosa Dani como era aquello de que tenemos que leer más cómics no sé qué que nos dijo un anónimo hace tiempo sí que debíamos de leer un poco más que no teníamos cultura ah bien está bien pero de cómics concretamente sí sí bueno mira pero ya aunque sea eso en caso de Javi se puede aplicar porque solo has leído que has leído seis seguimos bueno de cómics ya le habría por lo menos 20 o 30 pero bueno solo es una pero mira ya es un comentario que te da algo de vidilla tú lo recibes te animas te echas una risa también mira este es lo que nos ha dicho jaja xd eso me da una idea para hacer un podcast de los 10 cómics que te tienes que leer para parecer un entendido bueno esto coges lo que hizo el país el año pasado ya está Watchmen el primero siempre hombre bueno pues aquí meteremos alguna cortinilla sí hacemos una pausa musical lo que sea y nos vamos a la zona con todo el spoiler y ruido y las ganas que le tenemos estimados pasajeros vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers por favor apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharnos empiezan la segunda mitad de este crossover bat señales vuelo 616 o vuelo 616 barra bat señales depende desde donde nos estéis escuchando y empieza la parte con spoilers de Superman hijo rojo Superman redson Javi nos vas a explicar un poco de resumen de la película para quien no se atreva a verla o le dé pereza o no le gusten las sorpresas que hay gente así hay que respetarlo bueno sí a ver la premisa es simple pero muy interesante la historia nos sitúa en plena guerra fría entre el este y el oeste Estados Unidos y la Unión Soviética donde resulta que hay un un niño la peli inicia así hay un niño campesino de la Unión Soviética que es perseguido por unos abusones entonces una chica sale a defenderle y en ese momento la la chica pues como que le dice que no tiene que dejarse maltratar o pegar y el niño le contesta que no estaba huyendo de ellos porque no quisiera que le hicieran daño a él sino porque él no quería hacerle daño a ellos y es entonces donde se nos muestra que ese niño pues puede volar a partir de ahí pues la película nos enseña que realmente ese niño Superman y claro al estar en la Unión Soviética pues es una provincia totalmente distinta a la que tenemos del Superman que nosotros conocemos entonces a partir de ahí pues se verá como el partido la Unión Soviética quiere que Superman sea su símbolo y utilizarlo para ganar la Guerra Fría por otro lado tenemos a Estados Unidos que claro ante esta amenaza pues se preparan para una especie de contingencia y a partir de ahí pues la película empezará a llevarse una serie de divertidas consecuencias básicamente es eso perfecto ¿con eróticos resultados? bueno depende de cómo se mire ¿con con con revolucionarios resultados? sí con soviéticos resultados bien bien ahora vuélvete al Gulag venga bien bueno Pablo pues bueno a diferencia de la película parte con la misma primisa que evidentemente el libro en el que se se inspira pero sí que tiene matices importantes que son diferentes ¿no? mientras que la historia de la película se centra mucho en el niño yo creo que el cómic no lo hace directamente va hacia el personaje a ser Superman maduro ya en el mundo comunista en el que bueno una Rusia gobernada por por Stalin todos conocemos ya la imagen del comunismo de pobreza de trabajo etcétera ¿no? y en ese escenario pues tenemos a un Stalin que lo matan ¿no? y en ese escenario de cambio en el que el comunismo podría tambalearse pues surge la figura de Superman como una voluntad del propio pueblo para continuar para Stalin y tenemos a un Superman que no quiere liderar a ese pueblo pero sí que ve que al final hay una serie de injusticias a su alrededor que son las que está combatiendo y se da cuenta de que la mejor forma de combatirla es desde desde el propio sistema y siendo la cabeza pensante visible y ejecutora de ese régimen que inicialmente él no se plantea que sea un régimen comunista ni continuista lo que pasa que bueno al final es lo que lo que ha visto de pequeño y con lo que se ha criado en el otro lado sí que nos plantea una una América con con bastantes problemas económicos en la que el personaje Alex Luthor yo creo que tiene mucho más peso que en la que en la película que es un un absoluto coco capaz de bueno nos hemos comentado que en la película sale Alex Luthor con con que aire ¿no? aquí estoy haciendo el diferencial pero bueno sí que sale ese personaje como como el enemigo número uno de Superman ¿no? y el único capaz en Estados Unidos de de sacar del de su crisis a América ¿no? y bueno y en ese en ese va y ven pues lo que tenemos a Alex Luthor obsesionado y que intenta por n veces cargarse a Superman por todos los medios ¿no? y con eso pues llegamos a casi un desenlace que yo creo que es el que todos llevamos un rato queriendo comentar que no sé si hacerlo porque hemos hablado de eróticos resultados en la película ¿cómo lo veis? sí es buena buen momento bien bueno al final bueno van surgiendo distintos personajes igual que en la en la película yo creo que hay dos fundamentales ¿no? unos Batman y otros Brainiac y y bueno y al final Brainiac es el el último enemigo el el medio que utiliza Alex Luthor para para que se acabe dando cuenta Superman esta versión roja de Superman de que realmente se ha convertido en lo que él estaba combatiendo y que ha creado un régimen en el que controla todo su pueblo que el pueblo puede estar alimentado puede ser feliz puede haber superado y alcanzado todos esos esos ideales del comunismo sin llamarlo comunismo pero al final todos los disidentes acaban controlados y y ha creado su propio universo en una botella que era lo que precisamente estaba intentando combatir ¿no? y y en ese momento de darse cuenta pues Brainiac activa su autodestrucción obliga a Superman a llevarse a Brainiac fuera de la Tierra porque su motor de seis agujeros negros reventaría la galaxia prácticamente y se lleva esa nave a ese Brainiac se lo lleva fuera del del alcance de la Tierra para salvar a todos los terrestres ¿no? y y bueno y entonces lo que se plantea es que al final ha sido Lex Luthor el que gana esta esta batalla de modelos económicos consigue un Estados Unidos que es próspero y bueno y vive hasta los ¿cuántos eran? cuatro mil años ¿no? la edad media llegó a ochocientos ¿no? empieza a plantear pues cuáles han sido las mejoras gracias a la gestión de este Lex Luthor y luego tiene en el final empieza a plantear pues toda la la estirpe que se ha creado de hijos de Lex Luthor que han heredado sus capacidades casi ultra humanas ¿no? y esa mejora de la propia especie humana que se ha conseguido gracias a la ciencia y resulta que empieza a derivar los nombres ¿no? y en este Lex Luthor Lex L ¿no? utiliza la L ¿no? como juego y acaba con el nombre ¿cuál era? Cal-L ¿no? Cal-L aparece como nombre y llega un momento en el que la Tierra pues el Sol deja de ser una enana amarilla creo que es el Sol ¿no? o lo que sea para convertirse en una enana roja esa estrella que que hizo que Superman abandonara su planeta natal y entonces nos pone en la misma situación pone a la Tierra en la misma situación en la que estaba Superman originalmente y lo que plantean es que el hijo de este Cal-L pues acaba viajando hacia el pasado a Ucrania en ese 1936 si no recuerdo mal ¿no? ahora mismo 1938 38 perdón en una nave con lo cual plantea una historia circular ¿no? en la que la humanidad no ha aprendido de sus propios errores y no recuerda a lo mejor porque no sabía cuál era el origen de este de este Superman ese es el final que te parte un poco la cabeza a mí es lo que le ha sumado enteros ¿no? pero ya yo creo que si lo y aprovecho para dar aquí mi opinión si en vez de llevarlo a Ucrania lo hubieran llevado a Kansas en ese año 38 lo hubieran metido en la continuidad y lo hubieran reventado aún más cabeza hubiera sido ¿what? ¿what? yo creo que si en la película hubieran hecho eso yo diría mejor si lo hubieras hecho en el cómic como bien me pregunto Manu antes lo podríamos meter dentro de la continuidad del universo del personaje y ya entonces Superman y Jorge es canon Superman es comunista yo me río mucho por eso llevaba la capa roja por eso señor Mark Millar ¿vale? arroba bajo Pablo Trinidad ahí para contrataciones de guiones ¿vale? de todas maneras a la última parte del final de Pablo porque a mí es que esta frase a mí me gusta mucho sacar alguna frase la frase con la que despiden los padres de este Kalel dice adiós hijo mío vuelve y cambia el mundo para que quizás no nos convirtamos en esta gente tan fría y satisfecha porque en esa evolución del mundo post-Luthor ¿qué te comentas? que ya no tienen enfermedades que ya no tienen ni que dormir que yo que sé que son prácticamente una cadena de producción no sé cómo interpretarlo que tienen que ver en bucle la película de Superman Rojo quiero decir que precisamente aquí podríamos entrar en debate político que no pretendo lo que el capitalismo le recrimina al comunismo ese capitalismo evolucionado acaba convirtiéndose en lo que se le recriminaba al comunismo ¿no? que es curioso yo creo que se convirtió en esa visión política que también es rica y hay un detalle dentro de todas esas cosas que ha ganado la humanidad ¿no? que es que los tríos es el nuevo estándar sí, sí la pareja el trío ha sustituido a la pareja sí sí, sí y al final yo creo que eso que tenía una tensión sexual no resuelta Superman y Les Luthor y y no dice qué pasa con Lois Lane y todo esto ¿no? si el trío se pone de moda ¿por qué está con la pareja? esa frase no terminaba a mí de cuadrarme iba a decir algo Víctor ¿no? cuando lo interrumpió no digo Víctor Javi bueno sí simplemente es si vosotros entendéis igual que yo que al al aterrizar en Ucrania en ese año si no recuerdo mal sería territorio americano en ese momento ¿no? porque al principio del cómic cuando aparece cuando se dan cuenta de que de que Superman de que la Unión Soviética tiene a Superman hay un hombre que dice diablo si hubiera si solo hubiera aterrizado en ese sitio unos cuantos años antes sería ciudadano americano 12 horas antes 12 horas antes no se refiere a la rotación de la Tierra que justo es la premisa del cómic ¿no? simplemente por una cuestión de tiempo caes en Estados Unidos o caes en Ucrania yo no lo entendí en su momento esa referencia ahora sí claro entonces la gracia de esto es que lo único que se hace es que se crea una paradoja y te quedas pues con el culo torcido te dices me voy a ver los cronocrímenes y ya pues sigo con él muy guapa esa película ya tengo que ver no la he visto pues Javi está todo guapa oye ya que hemos hablado del final me dejáis que me desahogue con lo del minuto 20 de la película y ahora ustedes yo te quiero decir lo que ha comentado Pablo de lo de que la sociedad ultra avanzada que por cierto también dicen que han montado con una especie de gobierno con filósofos científicos artistas etcétera y tal que yo creo que es la parte menos creíble de toda esta utopía lo de que se mediquen para no dormir yo creo que es una putada que te cagas con lo que mola dormir Batman anarquista diría no pues sí bueno yo quería argumentar porque os lo he dejado ahí muy en en cliffhanger minuto 20 de la película 20-23 tanto para que nadie venga con los comentarios minuto 20 de la película Superman mata a Stalin atravesándole la cabeza con los rayos ópticos eso es tremendo tremendo además si vienes del cómic porque en el cómic que ahora lo voy a enlazar con mi otro argumento para mí uno de los personajes fundamentales del cómic es Piotr Piotr o como se llame Piotr que es el hijo bastardo de Stalin que tiene una envidia tremenda hacia su hermano motivada porque ha perdido el cariño de su padre porque para él ya no es suficiente haber llegado a ser director de la KGB porque ya nunca podrá superar a este Superman y es el que te monta el lío padre es el que envenena al padre y lo mata es el que motiva a Superman para que haga lo que hace ahora lo vamos a hablar y prescindir de ese personaje es tremendo y también es el responsable de la origen de Bruce Wayne bueno este Bruce Wayne como Batman también porque es un personaje fundamental entonces quitarlo ya lo que pierde la película con respecto al cómic es increíble pero es que encima al quitarlo lo haces con una artimaña que es que Superman mate a sangre fría atravesándole la cabeza a Stalin es cuando dices esta peli la han hecho americanos además es que rompe con la psicología del personaje con la motivación con todo lo que le lleva es que eso es inaceptable eso era perdón Víctor que te escuchas mal y no me había enterado de lo que estamos hablando dime en el cómic ves como Superman incluso tiene diálogos internos le pesa a veces toma equis decisiones y en la peli es mucho más autoritario desde el minuto uno es como incluso la llegada de Superman a Estados Unidos en el cómic que yo creo que también es otra de las bases de la historia que es decir no mira perdona da igual que yo haya nacido en Kansas en Ucrania o en Islandia mi motivo en este mundo es ayudar a la humanidad y salvar a la humanidad y el rostro amable que para mí es el splash page más bonito del todo el cómic de Dave Johnson que es cuando está Superman sujetando la bola del Daily Planet y dándole un globo a la niña que esa página es preciosa para mí es de hacerse póster y cuando tú lo ves en la película llega en una actitud autoritaria y déspota a Estados Unidos tremenda es que yo estaba viendo esto y estaba diciendo es que esto no es Superman y Goroth está rompiendo las bases de la historia totalmente yo perdón yo quería comentar que me dediqué a hacer apuntes personaje por personaje y capítulo por capítulo de diferencias entre lo que es la película y lo que es el cómic y la principal diferencia digamos es Superman que Superman en la película es megalómano quiere ostentar el poder y hacer lo que sea por tenerlo la moralidad es un poco más difusa y en cambio el del cómic sigue siendo el Superman que conocemos pero con una educación un poco más pues eso una educación comunista pero a pesar de todo sigue siendo buena persona nunca actúa por el mal de la gente no llega a matar realmente porque de hecho lo que termina es asumiendo simplemente que ha cometido un error en su vida que él ha sentido que la forma en la que tenía que cuidar a las personas era con una actitud paternalista con un auto con un control brutal sobre la sobre la humanidad y ese cabe el error en cambio el de la película no el de la película sí es un dictador pero yo sí lo veo un poco lógico o sea también en el cómic usa hasta implantes cerebrales para controlar a los que se oponen a su régimen en cierto sentido vale que lo de matar a Stalin a sangre fría eso no es Superman no sé por qué lo metieron yo creo que era para los americanos darse un gustazo por eso pero en el resto de cosas yo sí veo comprensible esa actitud de Superman más en la película que en el cómic pero es que en la película es tirando asesino piensa que tú misma lo has dicho que en el cómic lo que hace es controlar de controlar cerebralmente a la gente que se le opone pero es que digamos que es el remedio el mal menor era o controlarlos o matarlos en la peli los mata en el cómic simplemente los controla porque realmente no es malo y ahí para justificar ese cambio introduce los kulaks que tampoco salen en los cómic que no sale y a esta y a esta vecina suya de la infancia que al final es una víctima del régimen que encarcela a los disidentes y bueno yo creo que esa justificación que también la matan innecesariamente en el cómic trabaja incluso para el gobierno si no recuerdo mal en el museo y ahí en el cómic también se la cargan para que sirva como de click ahí a a superman yo no entiendo nada que hablando de eso la justificación de batman a mi me apuntó mucho la del cómic pero un momentito siguiendo con con esto que habéis dicho de de los cambios de guión porque también antes se ha dicho que que el guionista es muy de cómics que sin embargo aquí en la película ha dado otra imagen muy distinta ¿pensáis que todos estos cambios ha sido cosa del propio guionista o ha venido de decisiones desde más arriba? me gustaría pensar que no me gustaría pensar que no no lo digo porque claro si los productores de la película seguramente habrán pensado vale esto es una película la va a ver la puede ver muchísima más gente que leerse un cómic la imagen que sea en el cómic del capitalismo quizá es diferente de la que hemos visto en la película puede ser que desde desde altos mandos la hayan dado según qué directiva es decir oye mira no des exactamente la imagen que has dado del comunismo y del capitalismo en el cómic porque yo creo que en esta película tienes que dar esta cierta otra imagen como si le hubieran digamos puesto un par de líneas rojas y esos cambios no hayan sido solo cosa de él sino para dar otro Javi es que me estás tirando de la lengua porque yo vengo de hace un tiempo debatiendo en mi círculo que bueno no es que sea una cosa así eso se debate en muchas áreas pero nos parece que es que es verdad que es que estamos viviendo una época en la que somos menos libres que antes es que un cómic cómico una canción que se hiciera en los años 80 hoy en día no podría salir tendría mucho más mucha más censura entonces es lo que dices tú a lo mejor hoy en día este cómic no se puede hacer como se hizo que tampoco es tan antiguo del 2000 pero es que estamos yendo para atrás es que estamos yendo para atrás y tal vez te he dicho antes es una película del 2020 con lo que eso conlleva sí pero también hay que tener en cuenta que los medios para hacer un cómic necesitas a cuatro personas más el equipo editorial y para una peli de animación necesitas mucha gente y en esa decisión de inversión que puede ser cuántos 20 veces en orden 20 veces más dinero para hacer una peli que un cómic pues ahí se va a meter mucha gente haciendo muchos más números y yo creo que esta es una película para el público americano y que en eso lo que han buscado son los cambios de lo que a la gente le gusta igual que la Coca-Cola es diferente en función de donde la compren pues aquí han hecho un producto muy localista y yo creo que precisamente en la gente de marketing que se ha metido en la película pues lo que ha hecho es un producto que sea de peor calidad y el público objetivo pues sea diferente y hablando del tono este sin agresivo o de Superman y no os parece también que el Batman de la película está pasado de vuelta claro ya no solo en las motivaciones que ha dicho Pablo sino el combate es que es un tío como un sanguinario es más terrorista que en el cómic es más gratuito de todas maneras yo os voy a decir que esa escena de acción en particular no la veo muy realista en el sentido de que no me creo que aún con los focos Batman le propinara tal paliza en la película a Superman yo entiendo que con los focos pasarían a estar quizá al mismo nivel de fuerza por así decirlo pero la paliza gitana que le da Batman a Superman después de encender los focos creo que no hace justicia yo de eso quiero comentar dos cosas porque primero esto es una cosa que aporta el cómic y lo mantiene la película la originalidad digamos de recorrida a la luz del sol rojo y no a la cristonita que ya está muy manida entonces eso está bien y después que nosotros hicimos el último programa de Wonder Woman comentar como curiosidad que yo voy a decir de los pocos por no decir el único para no pillarme los dedos en el que se ve a la Wonder Woman envejecida que siempre se ha estado hablando del tema de que se podía envejecer o no y aquí lo atribuyen a que destruye su vínculo con los dioses al romper las armas y es una curiosidad que también aporta el cómic aporta muchas cosas aparte de la propia idea original aporta muchas cosas yo hice también la metáfora de lo de el sobrecito que tiene Lois en el bolsillo con las frases oye ese lútor yo es que os digo como sé que soy al final nosotros vemos películas y series pero ustedes nos dedican a esto en los pocos esa serie de Sherlock esa serie de Sherlock tan buena de Benedict Cumberbatch que parece que lo sabe todo pero que te lo cree que no son no es como otras películas que son como que son jugadas ahí que dice tú y yo vaya manera de resolver esto tan gratuitas pero yo por lo menos en Sherlock dice yo el tío es un H pero como te lo argumenta no os pasa un poco a mí en el cómic con Lúthor yo es que lo flipo la capacidad que tiene de cómo lo tiene todo atado pero que que no lo veo gratuito lo veo bien argumentado bien motivado eso ¿no? un poco sobraete demasiado sí, sí, sí yo quiero anotar un par de cosas que es que tengo un poco de prisa igual tengo que que desaparecer en breve que mencionar que agradezco mucho lo que habéis dicho que no se utilice la triptonita en ningún momento que aquí no exista eso es lo primero lo del ex pues sí me recordó completamente lo iba a mencionar lo tenía en mis notas de hecho que me recordaba a Sherlock porque es que ya cuando acaba el cómic dice esta jugada ya estaba ganada desde hace 40 años lo tenía todo previsto sabía qué es lo que iba a hacer qué es lo que iba a pasar él iba enviando ataque sobre ataque sobre ataque sabiendo perdón cómo iba a reaccionar Superman para llegar al punto al que llegan y todo lo de como si fuese una partida ajedrez en la que ya había planeado todo lo posible hace tantísimos años algo que me gusta mucho también de este Lex es que prefiero que es lo que yo os dije en un principio el por qué la peli me parece que tiene un punto especial que es el tema Lex y Lois yo creo que Lex es mucho mejor en la película que en el cómic en el cómic sigue siendo un Lex como estamos acostumbrados pero en la película es un Lex que se muestra cariñoso se muestra compasivo que tiene unos sentimientos por Lois que se complementan porque la Lois del cómic está perdiendo las bragas cada vez que ve a Superman aparecer por mucho que esté casada con él y que Lex sea tan maravilloso y que tenga ideas tan buenas para vencerle y al final llegue a la conclusión y sea el salvador del mundo y el que consiga hacer estas utopías de sociedad para mí es impresionante lo de Lois y Superman quizás es un poquito fanservice pero es que yo lo veo como es el guiñito de todos los guiños que hay en el cómic es el guiñito a ese amor eterno de da igual de donde sea uno u otro que cuando se vean se van a enamorar a lo mejor un poco ñoña pero a mí me gustó a mí me gustó como diciendo y ella lo verbaliza en el cómic diciendo si no fuera fiel a mi marido me hubiera quizás enamorado de él a mí eso quizás tengas razón tú en lo que dice pero aunque sea fanservice a mí me gustó bueno Víctor que tú también te tenías que ir en breve ¿quieres dejar dicho algo antes de irte? Sí quiero dejar dicho que la zona tiene spoiler todo el mundo ha probado la película la película no hace tan mal no sé qué y ahora todo el mundo está criticando bien Víctor una cosa es que nos haya gustado más o menos la película y otra es que le veamos las pegas y iba a comentar y iba a comentar cosas que me han gustado pero Víctor no sé si quieres añadir alguna cosa más antes bueno yo antes antes de marcharme creo que que lo que más le pesa a la película al menos desde el punto de vista es precisamente el cómic o sea el hecho de que tengamos una referencia mucho mejor que la película es la que hace que luego vean la película con otras con otros ojos que a lo mejor no hubiese existido el cómic ver la película y te dicen pues mira pues la edad es buena la premisa es buena está muy bien pero claro la película tiene otras cosas o sea que no tiene una defacción hasta cosas yo creo que mal que cuando intenta inventar no termina de inventar bien y lo que tiene que quitar en parte como lo habéis dicho por obligación por un tema de espacio-tiempo pues creo que se equivoca recortando creo que si no existiera el cómic la peli quizás hubiera sido bastante mejor pero que la película precisamente está penalizada por el cómic yo creo que aunque no existiera el cómic nadie que conozca el mito de Superman afectaría que atravesara en la cabeza de Stalin con la vista o que no existiera el cómic eso yo creo que es el gran error es el gran error es el error pues bueno chicos me voy a bajar de este vuelo que me ha venido mucha turbulencia estoy aquí hablando demasiado bien de la película así que me voy a bajar ahí tienes los paracaídas venga chicos hasta luego chicos yo también voy hasta luego chicos a mí me gustaría escuchar más a Sandra Sandra ¿tienes algo por ahí que quieras decir que no hayas dicho? pues sí porque curiosamente llamándome Sandra Wayne no he hablado de Batman y creo que ahora debería ser la oportunidad y es que en tratamiento que se le da al personaje no tiene nada que ver con el canon o sea un Batman terrorista que pone bombas en un museo cosas así como que no encaja pero a mí me ha encantado porque al final es un Elseworld aquí se pueden tomar las licencias que cualquiera desee en traje está muy chulo y prefiero el origen que le dan en las películas porque en el cómic sí lo típico de que matan a los padres en un callejón en este caso no por ser ricos sino por poner unos carteles o unos grafitis en contra de Superman y el comunismo pero aquí en cambio le dan como una historia en la que ese Bruce Wayne sufre porque sus padres han muerto en el gulag él puede que no haya visto la luz del sol en todo ese tiempo que haya sido concebido en ese campo de trabajos forzados y eso como que le da más sentido de que el personaje tenga ese odio y ese resentimiento de ser terrorista si al Bruce Wayne de la continuidad original decidió nunca matar fue porque sus padres murieron en un callejón si se repite esa misma fórmula en Superman hijo rojo y ahora se le pone de terrorista es como que algo no encaja habría que darle una motivación aún mayor y yo creo que con este tema del gulag en la película todo encaja mejor para ver a un Batman tan pasado de vuelta si de hecho yo cuando cuando escuché que dijo cuando dice la frase de uy había dicho 6 minutos quería decir 10 segundos se me vino a la cabeza el Joker totalmente creo que por lo menos en el cómico en la película si en vez de no hubiera sido el Joker yo creo que hubiera casado perfectamente pero Javi es que eso está también muy bien tirado porque cuántas veces hemos leído bueno Javi tú dices que no tienes mucha diferencia con los cómics pero se lo lanza a Imanoli a Sandra cuántas veces hemos leído en el mundo del cómic que Batman está a pocos centímetros de convertirse en el Joker si empezaste a dicho entonces tampoco me parece que esté tan mal tirado eso de que aquí y en el cómic se ve un poco mejor porque al final el Joker es un personaje que bueno que cuando muere otro se subroga como quien dice que es un estado mental aquí en el cómic se ven a todos los secuaces se ve un poquito mejor esa trama detrás de Batman y como como realmente es un movimiento y en ese sentido es muy parecido es que también hay que tener en cuenta que al menos hasta donde sabemos por lo menos en la versión del cómic no existe el Joker en este universo el Joker comunista entonces si Batman sin el Joker no es lo mismo hemos visto en algunas historias sobre todo alternativas donde Batman mata al Joker o el Joker muere la broma asesina se da a entender que mata al Joker se supone que que si que si Batman no tuviese al Joker pues sería un Batman muy distinto estaría totalmente desquiciado y yo creo que igual nos puede llegar a dar a entender que la versión del cómic y la película también pues sea pues es un terrorista de tomo y lomo de manual sobre todo en el cómic pero a mí el cambio que hacen en la película me parece interesante para darle sobre todo una motivación que sea más personal más que luchar por la causa que en este caso sería derribar el sistema comunista del reinado de Superman a mí las dos opciones me parecen válidas yo creo que es uno de los cambios que funciona para mí en la película y también el enfrentamiento con Brainiac me parece que en la película es más completo que en el cómic el cómic ya viene directamente transformado y demás y bueno hay mucha destrucción o sea llegan incluso a derribar el Big Ben y en la película hay cierto desarrollo han creado un superhombre nuevo que se enfrenta a Superman y va mutando progresivamente hasta que se convierte en Brainiac y yo creo que sobre todo a nivel de fanservice si ya conoces a Brainiac es una escena que... ¿no? ¿te estás refiriendo a la F? perdón, Pizarro sí, sí estaba cruzando las Bs lo mezclo todo Pizarro o sea el personaje de Pizarro yo creo que tal como se va transformando progresivamente en la película yo creo que lo hace es un pasaje que se me hace a mí más interesante en la peli que en el cómic o destacar o alguna cosa que yo creo que es positiva y que además Brainiac digamos que en la peli sí plantea que en ese Stalingrado que acaba robando y miniaturizando tenía la posibilidad de restaurarlo pero es Superman en el que en ningún momento quiero hacerlo eso en el cómic no se plantea en el cómic se plantea algo que también es fundamental se plantea que es el gran fracaso de Superman que no es capaz de resolver y eso lo usa Bluthor en su plan maestro de hundirlo o sea el símil de están metiéndole una botella es llevarle a su fracaso al único fracaso que ha tenido en la vida vamos yo creo que está muy bien mira voy a decir una cosa además aquí que estamos en buen rollito una de las cosas que más me gusta de grabar el podcast es nada más que la oportunidad que tengo para charlar con todos vosotros sobre un cómic porque dije después de charlar me gusta todavía más el cómic también he disfrutado de haber analizado la película pero que se disfruta mucho más la hora cuando tienes la oportunidad de compartirla con amigos y compartir visiones que abren nuevos aspectos por eso os quiero dar las gracias una cosa que quería comentar de la parte del arte que quizás es más propio del formato cómic que no lo hemos nombrado pero es también todo lo que son las portadas el aspecto dándole ese guiño a los panfletos de la propaganda comunista eso es también un trabajo de diseño tremendo quiero decir yo lo decía antes creo que es una obra muy cuidada en nacimiento algo que se nace para ser grande además según he estado leyendo por lo que tengo entendido Mar Miller se le ocurrió la historia cuando tenía 6 años cuando era un crío y empezó a escribir sobre el tema ya por el año 92 he leído que fue leyendo un cómic un número de la serie regular en el que se planteaba también una especie de Elwood pero no era el mismo era que la nave caía como en el mar en una zona que no se sabe de quién es si había dudas de dónde participa y él lo llevó un poquito más allá y si cae allí en Rusia ya que pasa pero bueno quería comentaros también una cosa que he leído buscando por ahí curiosidades y demás no sé qué os parece la referencia hacen un símil porque después cuando se habla del concepto obra maestra que también tendría el abate porque algo se le llama obra maestra porque después hay obras que continúan ese legado de alguna manera aprendiendo de esa obra entonces dicen que aquí hay un par de referencias que no sé si usted ha pillado o si ahora cuando los comento parece ese Batman por encima de todo controlándolo ese que incluso se va en un momento de Rusia a otro sitio ese Doctor Manhattan de Watchmen y ese Batman V de vendetta terrorista haciendo explotar las bombas oye lo leí y digo oye pues no está mal tirada la referencia la conexión no sé cómo lo veis vosotros ahora que lo dice sí bueno es que además hasta donde yo sé el Doctor Manhattan coge muchas cosas de Superman también desde desde su concepción pero partiendo de la base de que está totalmente desconectado de la Tierra y de los humanos que yo creo que es es una visión interesante que tiene que haber en un Elseworld en el canon no porque lo gracioso de Superman es que es de otro planeta pero está muy en sintonía con la humanidad y representa pues lo mejor de la humanidad hablaba yo con una amiga mía que se llama Elvira que la voy a nombrar que ella por ejemplo no le gustaba o sea ella no la había leído yo le estaba contando un poquito la historia y ella dice que no le gustaba a priori el planteamiento del comienzo de Superman va a ser Superman nazca donde nazca o bueno mejor dicho donde se desarrolle donde se desarrolle ella defendía el concepto de yo soy yo y mis circunstancias y ella dice ella dice que Superman no sería Superman en ese ambiente comunista y digo es una visión que yo no sé si da para otro Elseworld tranquilamente yo no sé si yo cuando Sandra me dijo que traía dinamita no sé si iba a ir por este lado no sé si Sandra se la ha planteado así pues yo también pienso bastante igual porque yo creo que el factor de haber sido criado con los Kent que derrochan esa unidad esa vida campestre aunque en Ucrania también la tiene pero si los Kent Superman no hubiera sido igual tendría poderes pero los podría haber usado para cualquier otra cosa en los cómics de John Byrd en todos aquellos en los que se ve el origen de Superman su padre y su madre tienen una grandísima influencia y por eso quizás se criticó tanto la película de Zack Snyder al mostrar como Jonathan Kent era más reacio a que apareciera a no no te pringues en los asuntos humanos ni cosas así pues eso se le dio muchos palos a Snyder y es que si no llega a ser criado por esa familia y en ese ambiente Superman no hubiera sido quien es es que yo creo que la principal característica que hace a este héroe tan humano es que fue criado por esos padres posiblemente en otro ambiente con otra familia en otro lugar en otra época todo hubiera sido muy diferente a él porque al final un bebé no tiene valores humanos esos se van cogiendo por el tiempo debido a la crianza al entorno y son esos factores los que hacen que tú tengas unos valores que en este caso los de Superman son la bondad y el bien común en otro sitio por otra familia no creo que los hubiera desarrollado yo es que cuando me lo dio mi amiga y ahora tú lo has cuentado es que mi cabeza mi parte del raciocinio me hace acercarme mucho a esa postura pero yo es que creo que soy un romántico entonces es como lo que he dicho antes de la parte de Lois y al final esa parte del romanticismo de no él sigue siendo Superman al final a mí me conquista pero es verdad que mi mi razonamiento me hace pensar que efectivamente Peter Parker no hubiera sido el mismo si no muere el tío Ben hubiera sido un gilipollas como se vio que pasaba cuando iba a la lucha libre y todos los personajes y Bruce Wayne no hubiera sido Superman si no ve el asesinato de sus padres y etcétera etcétera no sé ya estamos diciendo cosas interesantes pero estamos ya alargándonos demasiado no sé si alguien quiere rematar o que no se quede con la espinita de que no lo dijo o ya cortamos yo quizá como última cosa de la película que me ha gustado que sea a nivel de cambios y tal es el principio el primer acto que hemos dicho con este Superman niño donde es en este campo ucraniano y se ve a lana fugazmente y vuela y demás a mí me parece como introducción para meterte en contexto me parece que está bien planteado en la película en el cómic esto no lo tenemos empieza directamente in situ y el contexto tarda un poquito más en llegar pero también está muy bien Javi ¿Algo quieres comentar? Pues simplemente terminar comentando la que para mí es la mejor frase o el mejor diálogo que hay en toda la película que es cuando cuando Superman Mal Gulak y se encuentra con un niño que le que le dice que si es verdad que él puede escuchar una hoja cayéndose a miles de kilómetros que porque no las ha escuchado a ellos llorar esa frase y ese diálogo me llegó muy dentro me encantó ¿Y ese niño es Bruce Wayne? Correcto Efectivamente la respuesta es que no le salió de ahí igual que sacar a Stalingrado Bueno en la película dicen que no lo escuchó porque estaba todo reforzado El recurso del plomo nunca falla Sí, sí, sí Sandra ¿Algo para despedir? ¿O ya? Sí, que estoy preocupada en el anterior programa dije que soy muy de ETA de ETA Candy y ahora en este digo que me encanta el barman terrorista yo ya no sé qué voy a decir en el siguiente puede que ya no haya siguiente porque venga la policía y me detenga Me ha gustado mucho la pausa de ETA ETA Candy que se deja la gente que se acojone otra vez Como Bond Bond James Bond Exacto Cuando publiquemos en Twitter ponemos arroba policía y ya todo todo fluye Caramelos ETA Pablo ¿Tú quieres comentar? Ya cerramos despedimos Bueno pues yo diría que si alguno de nuestros oyentes está estudiando para ser guionista de cine pues que vea la película y luego lea el cómic para ver lo que no hay que hacer ¿Vale? No, yo creo que que ha sido una experiencia interesante el ver cómic y adaptación en el mismo bloque que yo creo que nos ha dado para mucho más que si hubiéramos hecho cualquiera de las dos cosas por separado y que al margen de que te guste o no te guste creo que es una experiencia bastante interesante y que me ha gustado en general A mí me ha encantado el crossover me lo ha pasado genial me parece que es un programa de los que me quedo orgulloso y satisfecho y ojalá muchos de nuestros oyentes se animen a escuchar más señales a partir de este programa Eso Bien Yo quizá alguna cosa para para rematar del todo leed Superman Hijo Rojo y leed muchos Sells Walls que tenéis material para rato o sea ya está versiones de Batman contra Jack el Destripador en Gotham a Ludegas que también es un cómic que me gusta mucho y algunas de las grandes historias también están en el universo Hells Walls yo creo que da para un programa tranquilamente Mi Superman favorito es Identidad Secreta de Busy Grande y el de Busy que ha escrito ahora el de Batman de Criatura de la Noche que lo leí hace poco también muy bueno a mí me ha gustado un montón Si es que The Surfing esto a lo mejor es algo muy absoluto pero que se disfruta más con los Sells Walls que con las series regulares Yo hago muchas veces y luego también como curiosidad llegamos a hablar de circunstancias de Superman etcétera me he acordado del Sells Wall no sé si lo habéis leído sobre la Liga de la Justicia que se llama El Clavo Lo tengo apuntado dependiente porque me llama mucho la atención Canelita también me parece muy interesante que hubiese pasado si se hubiese fundado la Liga de la Justicia tal y como la conocemos pero sin Superman porque un clavo se pinchó la rueda del tractor de los Kent y no pudieron cruzarse con la nave que se estrelló en Kansas es muy interesante creo que está un poco más creo que está un poco descatalogado Nosotros que en Vuelo 616 nos hemos traído estamos queriéndose muy ordenados con DC no le he traído aquí a Pablo y a Víctor hasta que no conozcan por lo menos los personajes originales pero ya te digo Pablo que se disfruta mucho DC nada más que con los Sells Walls eso es muy disfrutable Sí Es un concepto que a mí me divierte y que además que precisamente este tipo de obras se centran muy en los estereotipos y las diferencias de los personajes con lo cual te ayuda incluso personajes de la cultura popular Superman sin haber leído mucho pues ya lo hablamos en su momento un personaje que sí que controlas más o menos entonces claro lo ves y lo aprecias igualmente y la verdad que en ese sentido sí son obras bastante autocontenidas y que a mí me gusta el concepto Bueno pues venga vamos a despedirnos que nos llamo Hecho es que la señora de la casa querrán acostarse Bueno pues oye próximo programa de Bar Señales ¿se sabe de qué va? Hacemos un poco de promo Pues este es fácil porque qué bien acabamos la temporada la sexta temporada y haremos nuestro riguroso top de final de temporada de lo mejor y lo peor del año a nivel de cine de la primera mitad de 2020 que ha sido fácil porque yo creo que va a ganar Sony Eso no hay mucho para ir en esta ocasión Exacto tenemos pocas opciones pero bueno lo haremos como cada año intentaremos intentaremos ir por allí no sé qué tenéis vosotros por así Bueno pues lo que teníamos previsto que ya lo anunciamos en el programa anterior que es que nos vamos a nuestros otros los Marvel y DC nos vamos a otros y que afortunadamente estamos tocando mucho Astiberry mucho español porque hemos hemos hecho de Astiberry y de UFO hemos hecho el especial de Paco Roca que tiene mucho en Astiberry y volvemos otra vez a Astiberry para hablar de Universo de Albert Montaigne también autor español que es un cómic que sale salen muchos posca nombrados y merecía la pena hacerle ya su programa su programa y luego lo vamos a hacer el siguiente programa que grabamos así que Ya lo he leído no me digan no me digan no, no, no lo dejo para yo como no voy a participar porque no me invitáis lo leí en su pero Imanol te manda un audio y tan ricamente que lo metemos en el programa spoiler me ha gustado mucho pero si queréis lo paso bueno pues nada nos despedimos gracias a todos por estar aquí hasta el próximo vuelo adiós Música Gracias por ver el video.